¿Pueden seguir subiendo las bolsas europeas? ¿Es atractivo el IBEX 35? Los analistas de Banca March afirman que sí, que las bolsas seguirán soportadas por la elevada liquidez provista por los bancos centrales, el entorno actual de bajos tipos de interés y ante la ausencia de otros activos que proporcionen una rentabilidad atractiva a los inversores. Por zonas geográficas, su preferencia es Europa frente a Estados Unidos, al que consideran en estos momentos un mercado más defensivo y también consideran atractivos los mercados emergentes por su valoración actual. Por el contrario, no se muestran positivos con Japón. En la actualidad de la jornada estamos viendo al IBEX 35 y al resto de bolsas europeas cotizar sin tendencia definida. Recordamos que hoy es festivo en Wall Street por la festividad del 4 de julio y que se espera un reducido volumen de negociación.